Para ponerlo en marcha, una vez que ya se conectó, oprimemos el botón Start y va a entrar, se necesita lo que es el programador. Tenemos dos tiempos, uno que es de pausa y uno que es de peso, el tiempo de pausa lo tenemos programado a 5 segundos, el tiempo de peso lo tenemos programado a .31 segundos. Si yo quisiera cambiarlo, oprimo Escape y aparece una pequeña línea debajo del cero. Si yo le doy OK, ya podría cambiar el parámetro que yo quisiera, si yo quisiera 6, 5 o 4 segundos el tiempo de paro. Lo vamos a dejar nuevamente a 5, le doy OK y ya se queda. Si yo quiero cambiar el peso, y la línea se pasa al cero, aquí abajo, le doy OK. Y esa parte ya puedo modificar también, puedo poner un segundo, o dos, o tres, lo que yo quiera. Lo vamos a dejar nuevamente en cero, como lo teníamos programado. Una vez que ya lo tenemos, le damos OK y para salir, cero. Ahí está. Ahorita lo que vamos a hacer es que vean cómo funciona esto. Una vez ya para ponerlo en marcha, oprimo Escape y le echo hacia arriba. Por fin, vamos a abrir un poco más fuerte. Lo tienes que prever un poco más fuerte. ¡Sí! Ahorita lo que estamos viendo son los 5 milosegundos que tiene de pausa por los 0.31 segundos que tenemos de prevención para el peso. Si se dan cuenta, el plato que tenemos ahí está entreteniendo el producto para que no esté fluyendo libremente y espere hasta que empiece a trabajar el losificado. Ya en este momento ya se acabó, esta vez le pusimos poco producto, pero aquí nada más le dio un demostrativo. Y vamos a observar que aquí nos está indicando cuántas manutenciones se dan.